¿Qué tal? Buenas tardes. Como no podía ser de otra forma, agradecer a Carlos, Carlos Fernández, a Fran Reyes, a Fran, al tándem, por la organización y por la invitación. Bien, esta ponencia es un poco continuación de la de Raúl, ¿verdad? Y de alguna manera él ya respondía claramente a esta pregunta. ¿Hace falta un nuevo modelo turístico? Pues parece que sí, ¿no? Lo decía claramente en su agenda pendiente. Entonces yo solo voy a dedicar una filmina a esto porque ya está contestada la pregunta. Y lo que sí se me ocurre es, si alguien me puede dejar por favor un euro. ¿Alguien tiene un euro? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? José. Gracias. Bien. Oye, mira que cuesta lo del dinero y aquí había muchos voluntarios, ¿eh? Muchas gracias. Bien, si se fijan, todos sabemos lo que es esto, ¿verdad? Un euro. Bien. Solo una cuestión. La cuestión de cada tres de estos que tienen en el bolsillo, uno es del turismo. De cada tres euros que tienen en su bolsillo, uno es turístico. Luego, la respuesta a esta pregunta ya está contestada, pero no es solo que esté contestada, es que la importancia de ponernos manos a la obra es tal que si no lo hacemos estamos comprometiendo de forma drástica nuestro futuro. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos, ¿verdad? Estoy que hacerlo rápido. Bien. Lo del modelo turístico, ya decimos, clave responder a esto. Un planteamiento inicial, ¿cómo? Pues el primer planteamiento es esta introducción cromática, ¿no? Pues resulta que hay que pasar del turismo marrón al turismo verde, pero esto solo se puede hacer a través del turismo gris. La parte verde, que es tan importante, ya se va a tratar el 11 de diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? Se va a tratar de la economía verde y creo que es un tema muy adecuado. Y vamos a sintetizar muy rápidamente de qué se trata este cambio de planteamiento en nuestro modelo de negocio turístico de ese turismo marrón al verde pasando por el gris. Bien. Nos encontramos aquí, en el turismo marrón. ¿Qué es el turismo marrón? Es este. Ya sabemos, binomio, construcción, turismo, donde el énfasis es en la propiedad y en los recursos limitados. El énfasis es en los planes territoriales. En la parcela 4A, si está en primera línea de playa mejor, si es recalificable, todos conocemos, ¿no? Y los problemas que hay con los planes urbanísticos, etcétera. Y todo nuestro énfasis en la gestión de este modelo de turismo marrón, que es hartamente dado a procesos de competencia con desequilibrio, corrupción, etcétera. Bien, nos planteamos un cambio hacia esto, ¿no? Todavía estamos muy bonitos, muy utópicos, ¿no? El turismo verde, las personas, el entorno, el medio, esto es precioso. Básicamente lo que estamos diciendo es desarrollo económico y empleo fomentando lo que es el uso con un modelo diferente de esos recursos, ¿por qué no planteándolos como ilimitados a través de la gestión inteligente de los mismos? Bien, todavía cuesta, ¿verdad? Y esto evidentemente pasa por la gestión del turismo gris, que es el conocimiento, que es la investigación, que es la innovación, que es esa agenda que comentaba Raúl. Y es la que nos lleva a sembrar para poder desarrollar ese nuevo modelo. Esto no ocurre espontáneamente y esto tiene unos plazos, unos plazos que pueden ser en torno a 10 años en realizar este cambio de modelo. 10 años ya se me antoja que vamos a llegar un poquito tarde si empezamos hoy. Si tardamos en empezar, pues, 10 años, ya vamos a llegar extremadamente tarde. Bien, concretemos, para cerrar esta introducción cromática, este es el mapa del mundo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la investigación, donde se genera la investigación. Y vemos claramente, pues, la preponderancia de algunas regiones, ¿verdad? Evidentemente el norte domina claramente sobre el sur. Y, bueno, aquí está España y aquí está Canarias. Y este es el mapa, ¿de acuerdo?, actual de destinos turísticos. Vemos la importancia, que duda cabe, que tiene España, Francia, como todos sabemos, y Canarias, ¿verdad? Que grandes parecemos ahí, ya no, ¿eh? Ahí no, 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 no da orgullo. Bien, lo que estamos diciendo es que mantener esta posición significa necesariamente trabajar en esta otra posición. Si no desarrollamos ese conocimiento, esa economía del conocimiento, esa materia gris, nunca vamos a ser competitivos en este ámbito de ser un destino competitivo internacionalmente. Bien, a partir de ahí, cerramos esta pequeña introducción cromática sencillamente con dos paradojas. Una de autocrítica y otra de crítica a los otros, ¿verdad? Bien, lo de las paradojas, además lo comento porque el año que viene uno de los proyectos en los que estoy es realizar un libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, de mi libro no se ha hablado. Que es de 50 paradojas y esas 50 paradojas que las apadrinen diferentes empresas. Entonces, son distintas paradojas del turismo para entender lo que es el fenómeno turístico. Y, evidentemente, tendrá formato de libro, pero también multimedia. Y, pues, si hay alguna empresa interesada, no solo va a ser un exitazo el libro, sino que además una muy buena promoción para esas empresas. Bien, estas no son paradojas que están en el libro, son otro tipo de paradojas genéricas, pero las comento, ¿no? Bien, la primera es la paradoja de la relevancia. Sencillo, a veces resulta que la información relevante no se sabe que es relevante hasta que realmente la obtenemos. ¿Verdad? Lo cual es paradójico, ¿no? ¿Qué significa? Que hay que invertir en investigación y en conocimiento para a veces obtener información que te das cuenta que es súper importante y después de tener esa información dices, ¿cómo estaba yo gestionando, cómo estaba yo tomando decisiones sin saber esto antes? ¿Verdad? Una paradoja que nosotros tratamos de alguna manera de paliar, de aliviar. Y esta otra, que es la paradoja de Hardy, que decimos, bueno, ¿cómo los investigadores pueden hacer inferencias de acontecimientos y de hechos cuando realmente la propia inferencia, la propia investigación que están realizando está influyendo en esa investigación? Y digo que esta tiene una parte de autocrítica porque lo que quiero decir con esto es que los investigadores creo que tenemos que ser menos higiénicos y meternos más en las implicaciones y meternos más en ese cambio del modelo y en ese cambio social. En este caso estamos hablando del modelo turístico. Pero para esto hace falta un apoyo para poner de relieve aquello que es importante, aquello que interesa y por consiguiente que hacer una apuesta decidida, en este caso por la investigación turística, desde el gobierno de España y desde el gobierno de Canarias. Bien, dicho esto, lo que nos metemos es en el avance de, bueno, ¿cómo avanzamos o cómo continuamos con esta mejora del desarrollo turístico? Bien, ¿alguien tiene un euro? ¿Me puede dejar? Sí. Venga, muchas gracias. Bien, tenemos otro euro, ¿verdad? Bien. Ahora ya pasamos a cuatro, claro, antes estábamos trabajando con tres, cuatro. La cuestión es, para avanzar en este modelo cromático del turismo marrón al turismo verde, pasando por el gris, pues vamos a trabajar en cuatro grandes oportunidades, que son las que pueden multiplicar este euro de una forma importante, este euro de inversión en turismo, ¿de acuerdo? Bien, el gran negocio turístico en un mercado global, como en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? No pasa necesariamente por mejorar nuestro destino y ser competitivo. Claro que sí, claro que también. Pero el gran negocio realmente son los mil millones de turistas que están en el mundo, ¿de acuerdo? Son solo turistas internacionales, que llegamos ahora en diciembre, están peleándose y a ver dónde lo ubican. Y los miles de millones de turistas domésticos y excursionistas. Ese es el gran pastel del negocio turístico. Lo que quiero decir es, en términos muy sencillos, si Canarias tiene aproximadamente una cuota mundial del 1,3% en el negocio turístico, en ese otro negocio global, tiene una cuota mínima, minúscula, y no estamos trabajando en ello, que es el gran mercado que está creciendo. Me explico. Este es el gran mercado, el negocio de los viajes en el mundo, es por el que están luchando todas las grandes empresas, las grandes compañías, y nosotros ahí todavía, desde Canarias, no estamos. Esta es la tercera ola. La primera ola fue la del desarrollo turístico, puramente turismo marrón. La segunda, la de la internacionalización, donde, evidentemente, regiones como Baleares, dentro de España, realizaron con sus cadenas, que todos conocemos, un importante esfuerzo. Y esta tercera ola es la del conocimiento turístico, ¿de acuerdo? Es la ola del negocio global. Es venderle a Egipto, a Turquía, a todos los destinos, soluciones. Si ustedes tienen un software de revenue manager, para un channel manager, eso vale muchísimo más que un incremento de un 25% en nuestra llegada de turistas, o un 25% en nuestra mejora de rentabilidad del gasto que realizan los turistas. Lo digo para poner en contexto que este es el gran negocio y la gran oportunidad en la que estamos. Lo que implica entender que este es el mercado y que es aquí donde tenemos que trabajar. Y, por supuesto, que el elemento digital y tecnológico es una herramienta clave con la cual empaquetizas, empaquetas tu conocimiento y es el que comercializas. Luego, primera gran oportunidad para multiplicar ese euro. Entender desde nuestra perspectiva local que el negocio turístico en el que estamos trabajando es este, global. Segunda oportunidad, entender que el destino Islas Canarias es un lugar, un lugar, una plataforma de exposición para otros productos y sectores. No somos un destino al que vienen turistas. No podemos aspirar únicamente a eso. Somos un destino que atrae, que debiera, de atraer talento, de atraer empresas, de atraer capital. Ese es el gran planteamiento. ¿A partir de qué? De un posicionamiento claro que tenemos, de destino europeo preferente, con todas esas virtudes, de sus condiciones climatológicas, de sus recursos naturales, de su seguridad, su condición europea, etcétera, etcétera, todo esto que conocemos. Y a partir de ahí, tu gran negocio pasa por ser una plataforma de difusión y de exposición. Por supuesto, de los demás sectores locales, que además impregnan de autenticidad al sector turístico. Agricultura, pesca, ¿de acuerdo? Un poquito de industria, servicios complementarios, etcétera. Pero la gran oportunidad, por lo tanto, pasa por entender que somos una plataforma de exposición y que esto, fíjense lo que implica, implica rediseñar por completo lo que es la Film Commission, las diferentes Film Commission que tenemos, perdón, implica rediseñar por completo nuestra identidad digital, implica rediseñar nuestra forma de promoción. Son planteamientos que hacen que cambiemos cómo estamos entendiendo esa realidad. Una tercera oportunidad para multiplicar ese euro es entender que lo que estamos haciendo entonces es entrar en el mercado de exportación de conocimiento turístico y de productos y servicios especializados. Ese es el gran mercado. No vale solo, no es que tenemos una gran experiencia de más de 40 años, un gran know-how. En el negocio tradicional de economía marrón, debemos de ser capaces de exportar conocimiento en otro ámbito en el que no estamos tan acostumbrados. Y ese es el gran reto, exportar conocimiento. Ya digo, cuando tú tienes un software de channel manager, para la complejidad que significa gestionar toda la distribución con distintos canales, distintos agentes intermediarios, que optimiza esa distribución, eso vale muchísimo más que el mejor hotel que puedan tener ustedes en el destino. Bien, por lo tanto el reto pasa necesariamente por reenfocar ese plantamiento, exportamos conocimiento. Además, si vemos la tendencia, pues miren lo que pasa con el turismo. Evidentemente, grandes zonas que tienen un crecimiento espectacular, por supuesto Asia-Pacífico, América e incluso África, en mayor proporción que destinos como Europa. Lo que quiero decir es que esa cuota que tenemos del 1,3 va a ir menguando, sí o sí, va a quedar por debajo del 1% y o buscamos otras alternativas que pasan por entender que entonces los demás también son nuestros clientes o si no, el horizonte que se nos espera está más que dibujado. Ya sabemos cuál es. Bien, y una cuarta oportunidad para multiplicar ese euro, que es en el cual nos vamos a centrar porque solo tenemos media hora. Los otros tres puntos también tienen un desarrollo muy amplio y muy interesante, pero nos vamos a centrar solo en este último, que es la oportunidad evidentemente que nos brinda a entender que ese nuevo modelo tiene que estar pensado y a medida de ese nuevo turista y sus necesidades. Y a partir de aquí construimos. Aplicamos dos cuestiones, el turista es la prioridad, evidentemente, sus necesidades, aportarle valor y los más académicos, recursos y capacidades, o sea, qué tenemos, todos sabemos lo que tenemos y qué sabemos hacer y sobre eso construimos. Bien, pues, ¿hace falta un nuevo modelo? Más que respondido, pero un último matiz. Sabemos que más del 80% de nuestros clientes han repetido. Aproximadamente un 10%, según otras fuentes puede ser hasta un 15%, tienen más de 10 visitas, lo que se llama turistas repetidores intensivos, pata negra, si me permiten. Ese turista necesita necesariamente una novedad en su oferta. ¿Conocen...? Yo canto fatal, ¿eh? Pero se fastidia, ¿no? ¿Conocen esa canción de I can't get no satisfaction and I try, yes I try? ¿Ya? Sí, la conocemos. ¿Ahora saben quién canta? Vale, podría ser, ¿no? O sea, sí, buena cultura musical. Es el turista el que está cantando. Es el turista. Y no consigue satisfacción. Y como saben, la satisfacción es una comparación entre las expectativas y la percepción. Evidentemente, si ya he ido, ya lo conozco, por lo tanto mis expectativas se ajustan a la realidad. Y por consiguiente, para superar mis expectativas, tienes que darme algo nuevo, algo diferente, un extra. Porque lo otro ya lo conozco. Tienes que volver a sorprenderme. Si no generamos novedad, si no generamos innovación, es imposible que esté satisfecho. Sencillo, ¿verdad? Bien, pues pongan todos los días los Rolling Stones, ¿verdad? Por la mañana. Y recuerden, porque el turista les está diciendo que no está satisfecho. Que lo intenta, que lo intenta, pero no lo consigue. ¿Por qué? Porque tú le estás dando lo mismo de siempre como siempre. Por consiguiente, podrá estar un satisfecho con minúsculas. ¿Qué tal? Bien, sí, como siempre. Pero de ahí no pasa. O le das un extra, le das un plus. O nunca va a estar completamente satisfecho. ¿De acuerdo? Bien, pues el planteamiento, por lo tanto, es sencillo. Hay que entender el ciclo del turista. El ciclo del turista es 7 días, 168 horas, 10.080 minutos, 604.800 segundos. Lo hice con calculadora, ¿eh? Bien. Bien, que sepan que eso es lo que hay que gestionar. Eso es gestionar con turismo gris. No estoy diciendo que no haya que hacer planes urbanísticos. O sea, eso está ahí, el territorio. Pero este enfoque no lo contemplamos, no lo analizamos. Esos 604.800 segundos. Y anda que sin esos segundos no caben experiencias turísticas. Y nosotros nos creemos que con la cadena de valor que montamos, llega al aeropuerto, al hotel, check-in, excursiones, ocio, check-out. Que eso es la experiencia del turista en el destino. Hay que conocer cómo funciona ese ciclo del turista de 7 días, de 10 días, sustancia en el destino, y cada uno de los detalles y los pormenores. Y eso es lo que nos permite es, ahora sí, con precisión, ahondar en desarrollar experiencias para el turista. Evidentemente basado en el turismo gris. Decimos que gestionamos lo finito como si fuera infinito y lo infinito como si fuera finito. Y es el conocimiento lo que hace que cambiemos este paradigma. Yo puedo vender humo, yo puedo vender aire, si tengo conocimiento. El incienso, ¿verdad? Humo. Pero tengo que tener conocimiento del tratamiento de la resina. El buceo, aire, pero tengo que diseñar una válvula que me permita, un regulador, que me permita suministrar aire debajo del agua. Es el conocimiento lo que me abre esas otras perspectivas de trabajo y de desarrollo. Y eso es gestionar lo infinito. Y por lo tanto, el abanico de posibilidades ahí es enorme. Oportunidades, que es de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de desarrollar una experiencia para el turista. Ponemos un ejemplo, nos vamos a Paina y a Gilmore, la economía de la experiencia, muchos lo conocerán. Y el desarrollo de lo que es una experiencia. Pues ponemos este ejemplo sencillo para ilustrarnos, que es el café. El recurso, el café. ¿Cuánto vale un kilogramo de café? ¿Qué es un recurso? ¿Qué es una mercancía? Podemos decir, depende de época, depende... Vamos a decir que vale 96 céntimos el kilo. ¿De acuerdo? Depende de muchos factores. En el mercado internacional. ¿Sí? Vale, perfecto, ya lo tenemos. Ahora, desarrollamos un producto. ¿Cuánto vale? Esto sí lo manejamos todo, ¿no? ¿Cuánto vale en el supermercado el café? ¿Cuánto vale en el supermercado el café? 3 euros. No se preocupe, que no se lo voy a pedir. Estaban callados muchos. Sí, le digo lo que cuesta, me va a pedir que le dé. No. Vamos a suponer que vale 2 euros y pico, 3 euros, un paquete de 250, multiplicamos, ¿verdad? Para el kilogramo, 10 euros, 12 euros, depende de marca, depende de... Pero vemos que hay un crecimiento importantísimo al transformar el recurso en un producto, ¿verdad? Hay un crecimiento elevado del precio. Perfecto. ¿Y qué ocurre ahora si tenemos un servicio? Recuerden, esa era la pregunta zapatero. ¿Cuánto vale un café, no? Vale, ¿cuánto vale un café? Bueno, nos quedamos con la... Como era el ex presidente, nos quedamos con la respuesta. Él dijo un euro, ¿verdad? Depende del sitio, depende... Vamos a decir un euro, ¿no? Para no pelearnos ahí con el hombre. Bien. Un euro. Multiplicamos el número de cafés que salen de ese kilogramo y vemos otra vez un crecimiento exponencial, ¿verdad? De ese café. Todos estamos ahí. Y finalmente, si nos vamos, nos gustará o no, pero es la cafetería número uno a nivel mundial. Más de 10.000 establecimientos. Starbucks, ¿verdad? Bien, modelo socorrido. ¿Cuánto vale el café en Starbucks? ¿Verdad? Tres y pico, cuatro, cinco, depende de lo que piden. O sea, vemos otra vez cómo la evolución, ¿verdad? Es increíble. Claro, porque lo que están vendiendo no es café, ¿verdad? Y dicen llevar la oficina al café, no el café a la oficina. Es un cambio de concepto, ¿verdad? Y tienes atmósfera. Juegan con los cinco sentidos. Juegan... Dan un beneficio más allá del café. Están desarrollando una economía de la experiencia. Hay hasta libros enteros solo dedicados a Starbucks, ¿verdad? Pero no es nuestro negocio. Solo quería enfatizar que esto se hace gracias al conocimiento. Materia gris. Turismo gris. Sin eso, difícilmente desarrollamos la experiencia. Bien, solo un par de apuntes para desarrollar una experiencia redonda y luego lo contextualizamos al caso de Canarias. En primer lugar, para que desarrollen estos autores, para que la experiencia sea redonda como un buen vino, de alguna manera debe de tener unos componentes integrados. Tiene que haber aprendizaje. Esto es si el turista tiene un papel más absorto o inmerso, más pasivo o activo. Curiosamente, ¿verdad? Y contrariamente a lo que piensan muchos, el aprendizaje es activo. Pero bueno. El turista tiene que estar en un rol activo y absorto durante una parte de su periodo vacacional. Tiene que aprender cosas. O sea, si el turista no aprende, no hay experiencia. Para que aprenda tiene que haber novedad. Tiene que haber conocimiento por parte del destino y de los oferentes. Y tienen que haber procesos que se dirijan a generar aprendizaje. Yo cuando llego a Hawái, lo primero que me dicen es aloha. Ya aprendí a decir hola en hawaiano. Aprendizaje. Es parte de esa experiencia vacacional. Aprendo cosas. No es que lo pongamos a estudiar. Es que aprendan cosas nuevas continuamente. Hacer. Queremos hacer cosas. El turista está loco por hacer. Y hacer significa bautizar lugares. Significa dejar huella. Significa la que se pueda, ¿verdad? Significa, en definitiva, tener un protagonismo. No ser objeto del fenómeno turístico. Yo soy el protagonista de mis vacaciones. Yo quiero hacer cosas. El turista quiere hacer. Y muchas veces lo dejamos. A ver, tú, PAX. Sube la guagua. Muy bien, PAX. Baja, compra. Muy bien, PAX. Ese es el planteamiento. No es un PAX. No es un piel roja. No es una divisa con patas. Es una persona que busca experiencia. Es otro planteamiento. Bien. Quiere estar. Estar es la sensación de sentirte por un momento. ¿Saben esa frase que todos hemos dicho? Esto es vida. Ahí tú estás interiorizando. Eres consciente de que estás. No, tu mente está allí con todos los sentidos y estás disfrutando. Eso es estar. Bien. Y para eso hay también una serie de técnicas y de procedimientos para que el turista sea consciente. Te pongo un ejemplo, Don Torrón, cuando después de comer el chef, importante el nombre, te pregunta, ¿verdad? ¿Qué tal los espárragos con la fina hierba? ¿Cómo estaban? Eso sencillamente te hace pensar en la comida e interiorizar en lo que acabas de sentir. Es estar. ¿De acuerdo? O también se provoca. Bien. Y, por supuesto, está la diversión. Son turistas que, duda cabe, quieren pasarlo bien. Tiene que haber diversión en esa experiencia. Luego, hagamos lo que hagamos. Dedíquense a lo que se dediquen. Tienen que tener componente de todos estos aspectos para conseguir que haya una experiencia turística. ¿De acuerdo? Hemos realizado una investigación interesante en torno al desarrollo y la metodología de experiencias turísticas. De todo lo que había en la literatura y cuáles son los elementos centrales para conseguir que haya una buena experiencia turística. Por dar algunos detalles, estos sí son de Pine and Gilmore, por supuesto, tiene que haber una cultura. Recuerden la parte del aprendizaje, ¿no? Cultura del café o esta tan conocida, tan socorrida, la cultura del vino, ¿verdad? Todos han hecho una cata de vino, ¿verdad? ¿Y por dónde empezamos? Vamos a decirlo, miramos el color, ¿verdad? Copa parada, primarios, secundarios, cuatro sabores, retronasal. A mí la parte que me gusta es esta, yo soy malísimo, pero ahí para echar rollo, ¿verdad? Vainilla, regaliz, hierba fresca por la mañana, ¿verdad? Está simpático. Bien, no digo que no sea, pero que a mí me cuesta, ¿eh? Bien, gracias a eso la botella no vale tres euros. Y vale treinta, por poner uno. Porque detrás hay una cultura del vino fundamentada en conocimiento, fundamentada en una cultura, un protocolo, en este caso en torno al vino, que hace que valoremos y que estemos dispuestos a pagar treinta euros. Si no tenemos esa cultura, mal vamos. Yo cuando iba a la playa, mi madre me ponía la camisa de propaganda, la más barata, ¿sí? Porque iba a la playa, la otra, la buena, era para salir. Esa, la de propaganda, que a lo mejor yo mismo había cogido, porque había, en el sur de Gran Canaria había un avión. Es que no, está todavía. Y tiraba las camisetas, ¿no? Y entonces corríamos todos los niños, y yo cogía la camiseta y me la ponía. Bien, esa es, por lo que digo, la importancia que tiene la cultura del entorno a el recurso. En este caso, el clima, el sol, la playa, bien. Tematizar la experiencia, caso de Westin, ¿de acuerdo? Cuando tú llamas a recepción, lo que te dicen es, dentro de Westin, W, ¿de acuerdo? ¿Por qué W? Pues porque sí, porque el tío ahí dice, oye, somos Westin, empezamos por W, le ponemos W. Tú llamas a recepción y lo que te dicen es, whatever, whenever. No te dicen, hello, can I help you? No te dicen, sino te lo dicen con W. ¿Por qué? Porque aquí jugamos a la W. Y esa es nuestra tematización. Algo tan absurdo como una letra del abecedario. Pero hace que crees un entorno, una atmósfera diferenciada. ¿Qué no podemos hacer cuando tenemos recursos únicos e incomparables? No voy a decir lo de más de 500 endemismos en flora, cuatro parques nacionales, todo esto que ya sabemos, teniendo eso, para matarnos. Bien, ¿de acuerdo? Este es su moto con W. Bien, contar historias muy importantes en torno al desarrollo de las experiencias. Todos sabemos el éxito que tuvo Nueva Zelanda después del Señor de los Anillos y ahora de tanto fue el éxito que, pues nada, el Hobbit y toda la saga que vendrá detrás. Impresionante. La gente va y me acuerdo de ver gente allí que trabajaba en las oficinas de información y te preguntaba, dicen, es que los turistas vienen y te preguntan, ¿dónde está la Tierra Media? Y querían, claro, el de la oficina de información ahí toreando, ¿no? Querían ver, claro, querían ver eso. Hicimos un estudio también interesante en lo que fue Diario de Motocicleta, no una película tan famosa, pero esa es del Che, ¿no? Muchos la conocerán. Y el efecto que tuvo esa película en Latinoamérica, en los destinos donde pasaban, digamos, los protagonistas. Bien, el superlativo, muy importante. El superlativo, el más, ¿sí? Estamos en el hotel más alto del mundo, el hotel más verde de China, el bla, 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 lo que quieran. El uso del superlativo genera una experiencia en sí, no te lo puedes perder, hay que marcar ese checklist, hay que estar allí y disfrutarlo. Nueva Zelanda nuevamente hace uso de ese superlativo, el país más joven del planeta. El gerundio, el ING, hay que ponerlo en activo. El sorbing, ¿le suena esto del sorbing? Nada, vemos la foto, sencillo. Aquí un tipo, ¿no? Los mete en dos cámaras de aire y a dar vueltas. Cuando, curioso, en una entrevista lo vi al creador y preguntaba, bueno, ¿y la gente qué siente? Dice, no, normalmente se ríen mucho. Se ríen y esto, y dice, sí, se ríen porque lo que piensan es, ¿qué carajo hago yo aquí dando vueltas en una bola? O sea, es ridículo, ¿no? Pero, ¿verdad que te la ponen aquí? Hombre, no, no te haría vergüenza porque hay mucha gente, pero te la ponen y a que lo probarías. Porque es nuevo, y porque estás de vacaciones, o sea, ¿por qué no? Bien, pues, ING, ¿de acuerdo? Esta, fantástica, magistral, Golfing Mongolia. ¿Cuál es el campo de golf? Mongolia. País pequeño, ¿verdad? Bien, es una experiencia etnográfica en torno a una excusa que es el gol, el gerundio, ¿de acuerdo? Y generan algo nuevo, algo diferente en torno a ese recurso. ¿Cuál es su recurso? Un campo de golf enorme que es el país. 18 horas, oro, hoyos, recorriendo el país. Bien, esta que también me encanta, ¿no? Por el concepto. Lo sencillo que es, una vez está realizado, ¿verdad? Por otro. Esta es la Harbour Bridge. Como sabemos, un icono turístico, en este caso en Sydney, ¿no? Al frente de la Opera House. Siempre lo hemos visto, ¿verdad? La casa de la ópera y el puente que está ahí, ¿no? Vale. ¿Qué hicieron los tipos? Que por eso están, según Lonely Planet, entre las 10 experiencias más interesantes del mundo, y además los promotores tienen varios premios, dice, pues bueno, vamos a hacer una excursión que es subir al puente. Técnicamente, no es tan complejo, evidentemente, para quien esté familiarizado con todo esto, ¿no? Los arneses y demás. Y es subirse al puente. No hay más. ¿Vale? No recuerdo, quiero engañar, pero no sé si son 180 euros al cambio o algo así. Lleno. Éxito. ¿Por qué? Porque utilizan el superlativo, porque utilizan el gerundio, escalando, el superlativo, el icono número uno de la ciudad, donde van todos los turistas, y lo que hacen es generar esa experiencia que no te puedes resistir. Y además, evidentemente, tienen una serie de certificados. Muy importante que entendamos esto. Fíjense que está el certificado azul, el certificado de oro, el certificado de platino, y el de titanio. Titanio, ¿no? Creo que el símbolo es el T, es el número 22 en la tabla química, y creo que es de los cuatro materiales más abundantes que hay estructurales en el planeta. Lo miré en Wikipedia. ¿De acuerdo? Bien. ¿La gente por qué quiere un certificado de titanio? Bueno, porque la experiencia en sí, aparte de subir, es una conquista. Yo subí allí y quiero demostrarlo. Hay que saber lo que estamos vendiendo. La experiencia es una experiencia de conquista sobre un icono turístico. Fíjense lo que hacen los turistas cuando van a todos lados. Sacamos nuestra foto. Foto que está mucho mejor tomada por mil personas antes que nosotros, pero es nuestra pequeña conquista, nuestro trofeo. Me peleo mi foto y me peleo con el otro y le doy así y saco yo mi foto porque me está molestando. Estamos vendiendo conquista. En este caso, fantástica experiencia. Bien. Y si no le gusta subirse, pues se tiran del puente. ¿De acuerdo? Bungie jumping. Bien. Y finalmente la transformación. La transformación. Que es riquísimo porque, fíjense lo que hacen en Westin, que lo que te venden es la cama. La cama del cielo. O sea, tú te puedes llevar a casa la cama. ¿Qué es el núcleo del producto? Que es lo más elemental y sencillo de tu estancia en el hotel. Te están diciendo que después de dormir conmigo, para ti ya no podrás dormir en ninguna otra cama. O sea, he transformado tu sueño. Si tú consigues esto, estás en otra dimensión. Estás en otro nivel. No estás compitiendo con el resto. Ese es el planteamiento del que estamos hablando. Esa transformación. Bien. Todo esto contextualizado. El caso de Canarias con un par de ejemplos rápidos. Claro, dice, bueno, sí, muy bien, pero nuestro recurso es el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Hombre, cada día el sol ilumina un mundo nuevo. Pablo Bello. No hay nada nuevo, pero ¿cuántas cosas viejas hay que no conocemos? Bueno, también como inspiracional, vale, nos arrancamos. A partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el sol? No se preocupen, les iba a poner música, pero no es posible y no los voy a torturar. No canto. Vale, pero era una canción muy provocadora de cuál es el modelo de sol y playa y turismo marrón y el otro hacia dónde tenemos que ir. Pero lo hacemos sin música y ponemos un ejemplo sencillo. Playa Blanca. Lo vamos a lanzar otro. Todos conocemos, o casi todos, ¿verdad? Papagayo. Las playas de papagayo, ustedes saben que hay que pagar. Cuando uno va con el vehículo, hay que pagar y ese es el boleto 3 euros. ¿Sí? Bien. ¿Qué hay ahí? Hay un señor. Un señor que está, que es un vigilante, seguridad, que tiene una barrera. Tú llegas, para, le pregunta al señor, buenas tardes, son 3 euros, por si acaso, son 3 euros. Vale. ¿Y qué hay, señor? Son 5 playas. Pueden ir a la, después, una vez ya pasen a la que quieran ir. Vale, gracias. ¿Y este dinero? No, no, esto es para, no, yo no soy un furtivo ni mucho menos, esto es para el ayuntamiento. Muy bien. Te da el tíker, pasa. ¿Qué te está cobrando? Un peaje. Por una carretera que no está pavimentada. O sea, me cobro un peaje y una porquería de carretera y no me ha dado nada de información. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que hay que pavimentar la carretera? No. Estoy diciendo que es la antiexperiencia turística. Es, tienes un recurso, el monumento natural de los ajaches. Si yo hago eso, no me estoy ni enterando de lo que allí hay. Luego, primer paso, me tengo que bajar del vehículo. Segundo paso, tengo que entrar en un centro de experimentación, que no un centro de interpretación, que no, de experimentación. Modesto en infraestructura, rico en contenido multimedia y experiencial. Y a partir de ahí, paso y entro en la zona sabiendo que estoy entrando en un sitio especial. Eso es muy distinto a lo anterior. Y no me cobres tres, cóbrame cinco. Sigue usando los mismos tres euros para lo que estabas usando, para la financiación de las obras y la calidad de vida de los residentes y del medio ambiente. Y tienes dos euros más para el mantenimiento, para el funcionamiento e incluso a lo mejor algo extra excedente. Por supuesto, estás creando empleo, estás mejorando la satisfacción del turista, etcétera, etcétera. Economía verde, metiéndole economía gris y no gestionando economía marrón. ¿Vale? Y esto lo podemos hacer, anda que no tenemos playas, anda que no hay posibilidades y oportunidades que es de lo que estamos hablando hoy. Tenemos la playa dorada, la playa bermeja, la playa negra, la playa de arte, la playa natural, la playa de rocas, la playa nudista, la playa náutica, la playa quemada, la playa de vento, la playa artificial, la playa interior, la playa cubierta, la playa lunar, la playa submarina, la playa que sube debajo del agua, el fondo del mar. Tenemos muchas playas en Canarias y muy buenas playas diferentes. Eso sí es diversidad. O sea, a partir de ahí, las oportunidades de gestión que hay en torno a las mismas es enorme. Por eso digo, gestionamos lo finito como si fuera infinito, lo infinito como si fuera finito. Bien, esto es lo que pasa cuando vas a una playa. Hay un señor allí, que llamamos amaquero normalmente, ¿verdad? Te da un ticket, tú le das tres euros y él te provee del servicio, te dice, bueno, ahí está la maca, ¿verdad? Ahora, turismo marrón, ¿de acuerdo? ¿Qué posibilidades no hay en torno a ese recurso? Bien, solo les voy a dar un ejemplo, ¿de acuerdo? En torno a ese recurso tan importante que es la playa, donde ya lo importante no es que tengas la ubicación preferente del principal acceso. Eso es en el modelo marrón. Si tienes un producto diferenciado y exclusivo, puede ser no tan preferente su localización y va a estar demandado por los turistas. Claro, este es el amaquero, ¿de acuerdo? Vale. Y yo creo que el amaquero podría tener un jefe, que es algo así. Estamos creando empleo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el presidente decía que sí, empleo verde? Bueno, puede tener un jefe que es algo así. Y que es cualificado. Y tendríamos, recuerden, ¿no? La oportunidad número cuatro, los turistas. Son estos. En este caso he puesto solo mujeres, pero los turistas. Que tienen diferentes fototipos. ¿De acuerdo? Resistencia al sol. Sol. Y que en función de lo que quieran durante sus vacaciones, durante su plan vacacional, con un elemento tan sencillo como este, que ya está en el mercado, que calcula cuáles son los rayos UVA, o sea, la radiación que hay en ese momento, el factor que te has puesto con la crema protectora, el bloqueador solar, y cuáles son tus intenciones al respecto, pues, te avisan de tiempo de exposición. Todo esto, si tienes un, que ya no es el amaquero de antes, claro, para ser amaquero de antes, que hace falta un poquito de músculo y decir tres palabras así en idioma. Este necesita conocimiento de fototipos. Necesita conocimiento de salud, porque te podrá aconsejar qué tipo de batidos, qué tipo de alimentación es la más apropiada. O sea, es un asesor de salud, de bienestar. Es otro planteamiento. No es un chiringuito como el de antes. Bien, así podríamos seguir y seguir. O sea, oportunidades son infinitas, ilimitadas, pero básicamente lo que tenemos es que generar esas ideas y no decir, bueno, bailar todos al son de una idea única, sino arriesgarnos. A veces nos irá mal, a veces no gustarán nuestras ideas y son un poquito espinosas, pero esa generación de ideas es lo que hace el cambio de modelo. Es decir, esto de aquí es el cambio de modelo, es ese nuevo clúster del sol que yo denomino y cómo rediseñamos nuestro cambio de turismo hacia esa nueva economía grip que nos da el paso al verde. Bien, por lo tanto, para terminar y cerrar, voy un poco pillado. Vale, solo tres apuntes con datos concretos para el caso de Canarias y hacia dónde tendríamos que movernos. Estos son los segmentos con mayor crecimiento. Esto es el gap que hay entre la demanda actual en el destino y la demanda potencial, calculado en los 17 países principales con los que trabajamos. Como verán ahí, el segmento que está arriba, por ejemplo, descanso y relax, no tenemos margen de crecimiento. Aún haciéndolo muy bien, ese turista que solo quiere descansar, el que define su vacación es como quiero hacer, ¿qué quieres hacer? Nada, no quiero hacer nada. Que es mentira, que quiere leer, que quiere cargar pilas, que quiere... Ahí hay muy poco margen de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos otros destinos, ya lo veíamos antes, que están avanzando de forma muy rápida. En cambio, hay segmentos donde tenemos un potencial enorme, como por ejemplo, descanso con conocimiento, este que está aquí. Como por ejemplo, el segmento senior, como por ejemplo, este de otros, que son los nichos de mercado, y ahora tenemos un fantástico ejemplo, como sería el astroturismo, que se englobaría aquí en lo que son los nichos, ¿verdad? Por ejemplo, en parejas, por ejemplo, en turismo activo, que tiene un volumen menor, pero un amplio margen de crecimiento, ¿verdad? En definitiva vemos que hay segmentos donde sí podemos crecer mucho y otros donde no hay margen. Luego, las oportunidades están claramente definidas, y ya lo pueden ver eso con detalle en la presentación. Y por último, llevamos un poco piados, una última matriz de productos, en la cual vemos cuál sería el volumen actual, digamos, en esta primera columna del ecualizador, y el volumen potencial que podríamos tener en torno a los mismos. Donde además está calculado para lo que sería la demanda propia que genera ese producto, la demanda transversal, es decir, no es un motivo del viaje al destino, pero sí, una vez el turista está en el destino, está interesado en consumirlo, y por lo tanto tiene una demanda potencial. Y esto que es la influencia en la imagen. Por lo tanto, son destinos muy importantes para trabajar en toda la estrategia promocional. Por dar algunos ejemplos antes de cerrar, vemos que el turismo de sol y playa tiene mucho potencial de crecimiento, si somos capaces de reestructurarlo y redefinirlo, que el turismo senior tiene mucho potencial de crecimiento, el producto senior, vemos que productos como el familiar tienen mucho potencial de crecimiento, en definitiva está claramente definido cuáles son los elementos en los cuales, si somos un hotel, si somos una empresa, tenemos más cancha, más recorrido para especializarnos y crecer. Y por otra parte, hay otros productos con una demanda transversal muy importante, como puedan ser la restauración, que también tienen un amplio margen de crecimiento. Y este sería lo mismo, pero para los productos menores, para esos productos más de nicho. Y vemos cómo es importantísimo el crecimiento que hay para el turismo científico, para el pictórico, para el cinematográfico, para el lingüístico, idiomático, etc. En definitiva, muchos productos con un amplio recorrido, un amplio potencial. No nos vamos a parar en detenimiento en cada uno, pero lo pueden ver y ahí está a su disposición. Y esto sería un ejemplo, ya para introducir la siguiente presentación, de lo que es el desarrollo de experiencias aplicado al producto astroturismo, con las distintas fases y cómo incrementar o mejorar la experiencia en cada uno de esos pasos. En un proyecto donde el propio Carlos Fernández estaba coliderando toda esta iniciativa. Y donde se integraban todos estos aspectos. Y al final le iba a meter la canción esa de Mark Antony, la de... Lo siento. ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Verdad? Que alguien me lo diga. Bien, ya sé qué canto pasa. Pues ahí, el estudio, también liderado por el director del instituto, Carmelo León, en colaboración con Carlos, lo que hizo fue valorar la predisposición a pagar por las diferentes experiencias turísticas en torno al cielo. De alguna forma, era ponerle precio al cielo. ¿De acuerdo? Bien. Y con esto finalizo, no sin antes, yo sé lo que todo el mundo se estará preguntando. Bueno, le va a devolver los euros a José ya. Bien. Fíjense que los investigadores no tenemos... No, mira, no trajimos ni corbata. Porque la financiación está mal. Y esto de la ciencia está fastidiado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay que hacer un esfuerzo realmente importante en la materia gris, en el conocimiento y en la investigación turística, porque es la que da salida a las problemáticas, solucionas a las problemáticas que tenemos y es el caballo sobre el que realmente sí podemos transformar nuestro modelo turístico. No es un brindis al sol, ni mucho menos. Es una realidad que se transforma en productos concretos cuando hay una apuesta decidida y a la que ya estamos llegando tarde. Muchas gracias. Aplausos